... ...encuentran los cuerpos sin vida y con signos de violencia... ...de un matrimonio que vivía... ...en esta urbanización de Bonares, en Huelva. "...lo que se ve estaba en la puerta de la casa... ...alguien había intentado entrar... ...y le di un golpe y estaba quedado en el suelo con un chasto de sangre". Enseguida les vamos a contar todo lo que sabemos... ...y lo van a ver aquí como siempre... ...en Andalucía Directo. Por esta fachada escalaron los ladrones... ...para entrar en casa de Susana y Ricardo mientras dormían. "...lo levantaron con los dos dedos por los pivotitos... ...que suelen tener este tipo de persianas". "...a mí no es que me hayan robado una tele... ...o me hayan robado un ordenador... ...a mí me han robado mi intimidad de mi casa... ...y estoy haciendo de vigilancia mi propia casa... ...si no, así no puedo seguir... ...si no, que me jodan los ojos y que vean cómo los tengo... ...no puedo". Enseguida les contamos todos los detalles de este robo... ...que tiene preocupados a los vecinos de Cartaya... ...será como siempre aquí, en Andalucía Directo. Juan lleva poniendo cañas... ...con sus famosas tapas de pescado frito o aguja... ...toda una vida... ...ahora es el momento de decir adiós... ...al Bar Nevada. Yo seguiré ligado al negocio... ...lo viviendo de una manera bien de otra... ...porque yo creo que ya... ...me lo merezco ya un descanso. Junto a este emblemático bar de Almería... ...era su sueño, junto a su hermano Paco... ...ahora tiene que ceder su sitio de detrás de la barra... ...y todo esto se lo contamos aquí... ...como siempre, en Andalucía Directo. Buenas tardes, bienvenidos a Andalucía Directo... ...en este día en el que también hemos conocido... ...la muerte de tres personas... ...por causas que aún se investigan... ...sus cadáveres han aparecido... ...en un piso de la barriada del Palo, en Málaga... ...tenemos pocos datos... ...pero sí sabemos que se trata de una madre... ...y sus dos hijos mayores de 30 años... ...en unos minutos estaremos en directo... ...hasta allí se ha desplazado... ...un equipo de Andalucía Directo... ...para conocer más datos de este suceso... ...y en Bonares, en Huelva, consternación... ...también por el hallazgo de dos cadáveres... ...de un matrimonio de unos 70 años en su domicilio... ...Antonio Campos, decíamos conternación... ...Antonio Campos estamos en... ¡Ay, que no te veía Antonio! Antonio Campos, en directo... ...muy buenas tardes... ...decíamos, eso sí que se descarta... ...que este suceso tenga que ver... ...con el ocurrido en el Campillo... ...también en la provincia de Huelva. Sí, parece que han sido... ...parecen signos claros... ...de que ha sido una muerte violenta... ...esas han sido exactamente... ...las palabras del delegado del Gobierno... ...en Andalucía al referirse... ...a la pareja de ancianos... ...cuyos cuerpos han sido encontrados... ...sin vida en su campo, en Bonares... ...y aunque a esta hora la Guardia Civil mantiene abiertas... ...todas las hipótesis... ...la que cobra más fuerza... ...es la de un robo frustrado... ...de hecho, ya lo habrían denunciado... ...ya habrían denunciado uno... ...hace apenas unas semanas... ...que sí se acabó llevando a cabo... ...con todo habrá que esperar... ...al resultado de la investigación... ...pero como bien apuntabas... ...lo que hoy se ha querido dejar claro... ...lo que hoy se ha querido descartar... ...es cualquier relación... ...con ese otro crimen... ...con esa otra muerte... ...de un anciano... ...cuyo cadáver aparecía hace hoy justo una semana... ...en una finca a 40 kilómetros de distancia... ...también con aparentes signos de violencia... ...en este caso, en el Campillo... ...en cualquier caso... ...hoy no ha sido un día... ...como otro cualquiera en Bonares... ...allí ha estado... ...Fernando García Aldón. ...se encontraron al dueño de la casa... ...este señor de la casa... ...en la puerta con un golpe... ...ensangrentado, desvanecido... ...bueno, desvanecido sin conocimiento... ...porque seguramente se fue mortal el golpe... ...y a la señora... ...pues al encontrar la puerta de la habitación... ...también ensangrentada y... ...sin conocimiento. Tal y como relata este vecino... ...se encontraron los cuerpos sin vida... ...de un matrimonio que llevaba casi 20 años... ...viviendo en Bonares... ...en una urbanización... ...alejada del casco urbano. Luis es guarda rural... ...y nos va a llevar a la zona... ...donde ha ocurrido esto... ...porque está fuera del pueblo. Sí, está fuera... ...una zona de urbanización. ¿A unos dos kilómetros aproximadamente? Sobre tres, tres y medio tiene. ¿Cuántas casas puede haber allí? Pues bastante... ...sonamente de Sevilla, de Huelva... ...y bastantes casas. Pues nos va a guiar... ...muchas gracias, le seguimos. De acuerdo. Al llegar tan solo... ...encontramos a un vecino dispuesto... ...a dar la cara... ...sospechan... ...que el presunto autor del doble crimen... ...tenía relación con el matrimonio. ¿Usted conocía este matrimonio? ¿Qué sabía de ellos? Poco. Sabíamos que eran austríacos... ...por eso nos presentó cuando vino aquí... ...y nos dijo que... ...era el acomodador del teatro... ...de la ópera de Viena. El vecino lo que comenta es que... ...a lo mejor con el exceso de confianza... ...con gente que le venían a trabajar... ...y lo más seguro es que tuvieran llaves de entrada... ...y este hombre... ...al escuchar la puerta... ...que intentaban de abrirla... ...fue... ...acudió a la puerta para cerrar... ...para ver qué pasaba... ...y ahí le darían el golpe... ...y entonces... ...lo cierto es que ese señor... ...que se sospecha... ...la gente dicen que puede ser... ...no aparece por ningún lado... ...de las personas que han trabajado... ...en ciertas temporadas con esa familia... ...la única que no aparece... ...no aparece, no aparece por ningún lado... ...es la que supuestamente está buscando... ...exactamente... ...y puede ser que algo sepa... ...o no quiere dar la cara... ...no sé, no sabemos... ...lo cierto es que eran tres robos... ...prácticamente en un año... ...claro, lo que ocurre es que con este final... ...desde luego... ...nadie se lo esperaba, lógicamente... ...durante nuestra estancia en la urbanización... ...la policía científica realiza su trabajo... ...en el interior de la vivienda... ...sin embargo, las fuerzas de seguridad... ...nos impiden grabar el domicilio... ...el juez... ...ha decretado secreto de sumario... ...hoy, nada es igual... ...en la cañada de los lobos... ...¿cómo es la vida en esta zona? Muy tranquila... ...está muy tranquila... ...aquí hay personas mayores... ...hay jóvenes... ...hay... ...pues de todo, vamos... ...que aquí... ...no... ...una zona tranquila... ...ellos se metían en su casa... ...y yo... ...prácticamente yo no los conocía... ...el matrimonio fallecido... ...llegó de Austria hace dos décadas... ...ahora el ayuntamiento... ...intenta localizar a sus familiares... ...y estudia decretar el luto... ...alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes... ...¿se han puesto en contacto con algún familiar? ...creo que hasta hace muy poquito... ...no hemos podido tener... ...los datos de las familias... ...yo estoy esperando también... ...que me favoreciten el dato... ...para poder hablar con una hija... ...que creo que vive en Madrid... ...y está de camino para acá... ...situación como esta... ...desde luego una vez que se aclarezca... ...tendremos que hacer algo... ...manifestando el sentimiento del pueblo... ...un dolor profundo... ...que son vecinos de Bonares... ...y sobre todo de la manera... ...de la manera que ha podido ocurrir... ...con la tranquilidad que tiene este pueblo. Y no abandonamos la provincia de Huelva... ...porque los vecinos de Cartaya... ...están muy preocupados... ...los robos no cesan... ...el último hace unos días... ...en casa de Susana y de Ricardo... ...los ladrones entraron mientras dormían... ...y se llevaron objetos por valor... ...de 3.000 euros... ...la Guardia Civil investiga estos hechos. Ricardo, ¿fue por aquí... ...por donde escalaron hasta vuestra casa? Sí, si te das cuenta... ...aquí están las huellas... ...de por donde empezaron a subir... ...subieron la persiana... ...según la policía judicial... ...lo levantaron con los dos dedos... ...por los pivotitos... ...que suelen tener este tipo de persiana... ...y todas estas cajas... ...que tú has visto lo que pesan... ...lo movieron sin hacer ruido... ...que es difícil de mover, esto pesa... ...accedieron por aquí... ...por este pasillo... ...por este pasillo... ...está la salita cocinada... ...donde habitualmente hacemos la vida... ...y aquí teníamos el televisor... ...que no es este, era otro... ...no, no, este es el que está medio averiado... ...que se compró aquel... ...porque este estaba ya un poquito malo con... ...aquí tenía yo el portátil... ...con todo el tema de trabajo... ...porque la noche anterior... ...había estar toda la noche trabajando... ...con el portátil... ...a mí que me expliquen... ...que en la calle no han visto a nadie... ...esto no se esconde, ¿eh? ¿Cuánto valor tiene todo esto que se han llevado? ...aproximadamente solamente... ...a nivel electrónico... ...puedo estar arrodando los 3.000... ...3.000 y algo de euros... ...y todo esto pasó, Susana... ...a muy pocos metros... ...de donde vosotros estabais durmiendo... ...sí, sí, a poquísimos metros... ...me levanté al cuarto de aseo... ...me volví a echar... ...me volví a levantar... ...porque no podía con la calor... ...bajar abajo a la heladería... ...cogí un polo... ...me senté ahí en la terraza... ...a comérmelo... ...y luego me metí en la cama... ...eso podían ser... ...6 de la mañana... ...simplemente me levanté... ...y mi marido me dijo... ...que dónde estaba la tele... ...y dije, ¿qué tele? ...ahí está... ...la tele ya no estaba... ...y hasta que nos salimos a la calle... ...no nos dimos cuenta... ...que la puerta de abajo... ...pues estaba abierta... ...con un destornillador... ...sumamente pequeño... ...que yo tengo para... ...para el modelismo... ...pues... ...quitaron unos tornillos... ...que yo soy incapaz... ...solamente de darle una vuelta... ...estando el tornillo flojo... ...la preocupación ha llegado... ...hasta tal punto... ...que habéis tenido que proteger... ...con rejas vuestra vivienda... ...sí, sí, esto a raíz de los robos... ...que hubieron en la romería... ...que fueron 58 robos... ...pues decidimos poner rejas... ...porque dormíamos aquí... ...que es una casa periódicamente de verano... ...y no sabemos ya por dónde pueden entrar... ...a mí no es que me hayan robado una tele... ...o me hayan robado un ordenador... ...a mí me han robado mi intimidad de mi casa... ...me han robado el sosiego... ...la paz y la tranquilidad... ...y estoy haciendo de vigilancia... ...en mi propia casa... ...y le he dicho a mi marido... ...que contratemos un guardia de seguridad... ...por lo menos algún par de noches... ...porque es que necesito descansar y dormir... ...si no así no puedo seguir... ...sino que me enfoquen los ojos... ...y que vean cómo los tengo... ...no puedo... Los vecinos están preocupados... ...y temen que los robos repunten... ...con la llegada de las fiestas. Hay robos por todos lados... ...y ahora vienen a la feria... ...dime tú a mí qué pasa... ...en que son siete días... ...pasa aquí en el centro... ...que estás aquí pegado el ayuntamiento... ...y por normas hay más seguridad... ...no pienso yo... ...pues por las afueras todavía más. Que estás tú acostado... ...y te entren a robar dentro de casa... ...y pasen por al lado de tu habitación... ...y entran a robarte tus pertenencias... ...y te despiertes... ...y te encuentres con una persona... ...y como le pasa ahora a estas criaturas... ...que se han tenido que fortificar en sus casas... ...en contratando alarmas... ...metiendo rejas en las puertas... ...desde el ayuntamiento aseguran... ...que no hay razones para la alarma. Ahora mismo pues se ha dado... ...un pequeño robo en Cartaya... ...estamos totalmente en contacto con... ...con policía y guardias civiles... ...sentimos mucho el robo de esta señora... ...y solamente quiero decir que bueno... ...que desde Cartaya... ...es uno de los municipios... ...con menos índice de robo... ...de toda la costa occidental... ...según los datos de la Guardia Civil vamos... ...una Guardia Civil que mantiene abierta... ...la investigación. Kevin, están dejando de verdad... ...la salida Gine por Muco... ...de la autovía de Huelva. ¿Y cuánto tiempo llevan con esa obra? Sí, hay que... ...me, nada más, Kevin. Este vídeo se ha hecho viral en internet... ...nosotros nos desplazamos... ...a la glorieta Gine por Muco... ...para vivir junto a los usuarios... ...el problema. Mira cómo está todo esto... ...pero esto lleva ya seis años... ...y lo que queda. Quédense que se lo contamos ahora mismo... ...y será en unos minutitos aquí... ...en Andalucía Directo. Y enseguida también estaremos en directo... ...con un suceso ocurrido... ...en la barriada del Palo, en Málaga... ...pero antes les contamos... ...la historia de este chico... ...con sólo 17 años... ...Paco Molina desapareció hace 14 meses... ...la Policía Nacional y la Interpol lo buscan... ...pero los padres de este joven cordobés... ...piden que su caso no caiga en el olvido... ...ahora que la atención mediática... ...se centra sobre todo... ...en la desaparición de la joven Diana Kerr. En esta estación de autobuses se sitúa... ...el único testimonio del conductor... ...que dice haber visto a Paco Molina... ...el joven cordobés desaparecido... ...el 2 de julio de 2015. Ese mismo día el menor de 17 años... ...habría cogido un autobús dirección Madrid... ...según apuntan las hipótesis... ...un año y dos meses después... ...su familia sigue con muchas preguntas. Si mi hijo cuando lleva dos o tres días desaparecido... ...cogen sus cámaras y lo ponen en las televisiones... ...como están poniendo a otros... ...pues seguramente a lo mejor alguien lo habría visto... ...alguien habría visto algo... ...y yo mi hijo estaría en mi casa. ¿Qué ha pasado con esas cintas de seguridad? Pues que no tenemos nada... ...es que yo no me consta de que haya cámaras... ...o sea que para otros casos cogen cámaras... ...cogen de todo y yo no tengo nada... ...aquí no hay nada... ...o sea que yo no sé realmente... ...si ese era mi hijo el que se subió en el autobús. ¿No hay ninguna hipótesis... ...no tenéis ninguna sospecha de lo que ha podido pasar? Nada, nada... ...estamos igual que el primer día... ...no tenemos nada. Él solo con el dinero que llevaba con cuatro euros... ...no puede vivir todo este tiempo... ...ni puede por supuesto... ...no puede ni coger el autobús... ...no puede ni coger el autobús... ...y si alguien le pagó el autobús... ...¿para qué? ...para llevárselo. Ya cambia tu vida... ...ya antes vivías para trabajar... ...para vivir con tu familia... ...ahora vives con la desesperación... ...nada más que con tener una noticia de tu hijo... ...solo vives para eso... ...te levantas pensando en tu hijo... ...y te acuestas pensando en tu hijo... ...y por la noche... ...cuando estás los cuatro ratos que duermes... ...sueñas con tu hijo. Una situación que en España viven muchas personas... ...para conocer más datos... ...llamamos al periodista experto en desaparecidos... ...Paco Lobatón. De principios de año a agosto de este mismo año... ...se han producido 14.345 desapariciones... ...eso quiere decir que vamos a llegar... ...a final de 2016... ...rozando las 20.000 denuncias... ...de personas desaparecidas... ...y eso supone una media diaria... ...de 96 denuncias... ...de ellas 7 de menores. Menores o no... ...como el reciente caso de la madrileña Diana Kerr... ...y su repercusión mediática... ...ha provocado que otras familias... ...como la de Paco... ...denuncien menos visibilidad pública. Todas las familias deberíamos ser iguales... ...y que todos los desaparecidos... ...son iguales... ...entonces ¿por qué unas familias salen tanto... ...y otras tampoco? Porque mi hijo no ha salido en ningún telediario... ...ni en ninguna... ...sí en Canal Sur... ...porque vosotros me estáis ayudando... ...y Paco Lobatón se está volcando... ...pero no lo habéis visto en ningún telediario en España... ...hay gente que sale por la mañana... ...por la mediodía y por la noche... ...vamos a ser todos iguales... ...yo no sé si su familia es más influyente... ...o tiene más poderío... ...yo no lo sé lo que será... ...pero mi hijo es tan digno... ...como cualquier otro desaparecido... ...y entonces todos tenemos el mismo derecho... ...porque los impuestos los pagamos todos. Pues pedimos que por favor... ...toda la colaboración de la ciudadanía... ...que nos ayuden a difundir la foto de Paco... ...y podamos dar con él. Justicia que nos ayude todo el mundo y que estamos sufriendo muchísimo... ...son 14 meses y no podemos más. Desaparecidos de primera y de segunda... ...denuncian los padres de Paco Molina en Córdoba. Bueno, vamos a hacerles un llamamiento... ...el que hace Juan Antonio, este chico de 19 años, escuchen. Me llamo Juan Antonio Manzano Guerrero... ...tengo 19 años y desde hace unos meses... ...sufro una plasia medular severa... ...y necesito un trasplante de medula ósea. No tengo donantes... ...ya que en mis hermanos y mis padres... ...no se encuentra la compatibilidad necesaria. Necesito urgentemente un trasplante de medula... ...en junio le diagnosticaron leucemia... ...un caso similar al de Pablo Raez... ...el chico de Málaga que lucha por sobrevivir. Él está en el hospital con su madre... ...y hoy su familia nos hacía junto a él este llamamiento. ...para concienciar a todos los que puedan... Bueno, este que están viendo es Juan... ...tiene tan solo 19 años... ...y hoy estamos con su padre... ...porque quiere hacer un llamamiento muy especial... ...hace tan solo unas semanas... ...el pasado mes de junio a su hijo le diagnosticaron... ...le hace falta urgentemente un trasplante de medula... ...hoy su padre, Juan, quiere hacer ese llamamiento... ...a todos los andaluces para que donen medula... ...que es importantísimo para tu hijo. Sí, aparte de mi hijo hay algunos agentes en España... ...españa y parte del extranjero... ...que están necesitando trasplante de medula... ...y explicar un poco que el trasplante de medula es muy simple. Eso le iba a preguntar Juan, porque seguro que mucha gente en casa dice... ...piensa que es algo muy engorroso, muy complicado... ...o doloroso y para nada, es muy sencillo. Simplemente con una analítica se ve la compatibilidad... ...si es que es compatible con mi hijo... ...con cualquier otra persona que lo necesite... ...luego ya entraría en el hospital y lo único que le hace es una punción en la cadera... ...le extraen un poco de sangre de la punción en la cadera... ...y eso ya es lo que le inyectan, le trasplantan a mi hijo... ...no tiene nada que ver con que lo tienen que operar ni nada de eso... ...simplemente una abstracción en la cadera. ¿Cómo está tu hijo? Porque hoy queríamos, íbamos a estar con él y con tu mujer... ...pero ha tenido que quedarse ingresado porque tiene las defensas algo bajas, ¿no? ¿De ánimo él cómo se encuentra? De ánimo hay días que está bajo, bajo, no come, no duerme... ...y hoy pues fueron para transfundirlo, hacerle una transfusión de sangre y de plaquetas... ...y lo he notado, que tiene las defensas muy bajas, muy bajas... ...y van a intentar de meterle un tratamiento para estimularle un poco la médula... ...a ver si le fabrica un poquito más y se pone un poquito mejor. Juan, estáis en contacto también con este otro chico, ¿no? ...muy jovencito de Málaga, con Pablo, que está dando una auténtica lección también. Mi hijo también, se ha puesto ya en contacto con él a través de Facebook y cosas de esas... ...y están hablando los dos y ya dándose ánimo uno a otro... ...y que tranquilo, que aparecerá alguna y vamos, tenemos la esperanza de que sí... ...entre el movimiento que está haciendo Pablo, el movimiento que se hace aquí en Sanlúcar... ...y entre todo es de Barcelona también, que hay otro chico con cuatro años... ...que cuanta más gente done, más posibilidades hay de que tanto tu hijo como Pablo se puedan salvar. Vamos a saludar también a José Carlos porque es compañero y amigo de la familia... ...estáis volcados, ¿no?, con ellos. Desde la cofradía de pescadores de aquí de Sanlúcar, como Juan es compañero nuestro, ¿no? Juan es de la Chirla, ¿no?, que trabaja aquí con nosotros, es el que lleva al centro de expedición... ...pues se ha organizado aquí con los compañeros, pues toda esa campaña, ¿no?, de difusión... ...de lo que está pasando, de intentar atraer aquí, pues, ese operativo que venga a recoger las muestras... ...que esta tarde tendremos una sesión, ¿no?, y mañana... Claro, facilitar lo máximo posible. Exactamente, y desde la cofradía pues estamos a muerte con él, ¿no?, para que esto salga lo mejor posible. Oye, pues ojalá, nosotros ponemos nuestro pequeño granito de arena para difundir vuestro mensaje... ...vuestra petición, que es urgente, es muy necesaria, y cuanto antes, ¿no?, pues se pueda encontrar ese... Y darle muchas gracias al centro de donación del Hospital de Jerez, que también se está aborcando con nosotros... ...y apoyándonos y facilitándonos a todos los que nos hagan falta. Juan, mucho ánimo. Venga. Permíteles un mensaje, ¿eh?, de ánimo y de esperanza a tu hijo y un beso muy grande de nuestra parte. Vale, muchas gracias a ustedes por toda la colaboración que hacéis, ¿vale? Venga. Que no hay que quitar el agua, no hay derecho, señores. Queremos que se solucione el problema. De una manera déspota, un buen día nos cortaron el agua, nos redujeron el caudal. A este, imaginaros. Lo que están haciendo con nosotros es inhumano. Cuando ellos tienen ahí que es un verjés verde, su piscina, su césped, todas sus cosas. Este es el pozo de la discordia entre las fincas y la urbanización a las que solo le separan unos pocos metros. Les contamos los detalles de esta polémica en unos minutos aquí en Andalucía Directo. Una denuncia que nos llega a nuestro teléfono de Andalucía Directo al 670-946-286. Y vamos a otro asunto. Un juez de Madrid ha ordenado exhumar los restos del marido de la duquesa de Medina Sidonia. Se le van a realizar pruebas de ADN para determinar si una vecina de Cija, Rosario Bermudo, es o no su hija. Teresa Núñez en directo. Está en juego una importante herencia. Y es por eso, Paz, que la presunta hija se va a trasladar a un juzgado de Soria, que es donde está enterrado el marido de la duquesa de Medina Sidonia, para que éste se haga cargo de los trámites de la exhumación. Presuntamente, la demandante nació el 4 de febrero de 1951, cuando presuntamente su madre y el marido de la duquesa de Medina Sidonia mantenían relaciones íntimas extra matrimoniales. Es por ello que reclama la sentencia, reclama precisamente la herencia que le corresponde, y así nos lo explicaba su abogado, Fernando Suna. Ayer nos notificaron que sí, que efectivamente se va a sacar el cadáver de la tumba para comparar los restos óseos de esta persona, el presunto padre de Rosario, con Rosario. El juez de Madrid se dirige al juez de Soria, a uno de los juzgados de Soria, y le solicita que realice todos los actos para llevar a cabo esta exhumación. Y se lo adelantamos al comienzo de Andalucía Directo. Hemos conocido hace unas horas la muerte de tres personas por causas que aún se investigan. Sus cadáveres, Gemma Camacho, estamos en directo, han aparecido en esta barriada del Palo, en Málaga, y son dos hijos y su madre. Cuéntanos. Efectivamente, Paz, estamos viendo la sexta planta donde ha sucedido todo de este edificio, del número 45 de esta avenida de la barriada del Palo. Muchísima expectación a la hora de esta tarde, a esta última hora, vecinos, curiosos, y sobre todo amigos que se han acercado para saber qué es lo que ha pasado. Hay muchísima conmoción. Todos ellos son la mayoría amigos y conocidos de esta zona. Hemos visto en cuestión de hace ahora pocos minutos como el furgón salía con los tres cadáveres de la madre y el de los dos hijos. Ha sido todo en torno al mediodía cuando se ha sabido cuando uno de los hijos intentaba acceder al interior del domicilio y de repente se encontró con los tres cadáveres, con sus tres familiares, con su madre y con sus dos hijos. De momento la hipótesis que se barajan oficialmente no se descarta ninguna, no se sabe oficialmente qué es lo que ha ocurrido, pero todo apunta a que ha habido una agresión con arma blanca. Los vecinos dicen de todo. Bueno, ellos me contaban, Francisco, en primer lugar, tú te has criado prácticamente con todos los hijos. Yo sí, yo me he criado, yo con ellos de chiquitillo, ellos vivían justo enfrente de mi bloque y nos juntábamos todos en la misma escalera y para mí esto ha sido muy fuerte porque yo no creo que él sea capaz de haber hecho esto. Y todos vivían en la misma casa. Yo estoy muy consternado. Pues todos vivían en la misma casa, efectivamente. En esta sexta planta me dicen que los hijos, los hermanos, los fallecidos, tienen sobre unos 30 años, 25 y 29 años y que la madre es viuda. Lo que sabemos también es que ellos también han sido testigos prácticamente del momento en el que todo el mundo se ha enterado de la noticia, de cuando han salido a la calle para preguntar qué es lo que había ocurrido porque los vecinos también habían escuchado muchos ruidos. Me dicen que es una familia que no es problemática. Pues la verdad es que no, una familia de toda la vida del palo, trabajadora, luchadora y nunca ha tenido problemas con nadie. Uno de los hijos tiene una empresa además de Metallica. Sí, un dominio de Carlos. Carlos ha sido, vaya, de toda la vida conocido en todo el palo y... Lo que me dice también este vecino, por ejemplo, es que son muchas las hipótesis que se barajan. En el caso de este señor, de este vecino, Coque, tú me contabas que presuntamente tú crees que uno de los hijos... Se han peleado entre ellos y ha matado a la madre y al hermano. Y lo vas a cortar el cuello. Lo que sabemos es que los servicios sanitarios Paz intentaron acceder lo antes posible para poder auxiliarlos, pero en cuanto llegaron solo pudieron confirmar la muerte de estos tres familiares. ¿Qué me decías? Que el hermano tiró la llave para para que subiera la policía y la ambulancia. Y antes de que subiera fue cuando se supuestamente se ha matado, es lo que se comentó por aquí por el barrio. Ahora sabe si es así o no así. Claro. El que tiene la llave es decir que se la ha encontrado muerto. Ah, vale, vale. Pues esto es lo que se pone. Se ha subido con la novia y se ha encontrado la familia muerta. Vamos a seguir contando más información, Paz. Eso, ahí estamos, en un equipo de Andalucía Directo para intentar, bueno, aclarecer un poco más y ver cómo evoluciona este suceso del que nos enterábamos hace apenas unas horas. Hay pocos datos, como acaba de decir nuestra compañera, la policía acaba de levantar acta, de estar investigando ahí el suceso y estamos a la espera de más información. Bueno, vamos ahora a una denuncia que nos llega también a través de nuestro teléfono. Un grupo de vecinos de Linares denuncia que les están robando el agua de sus fincas. Con la construcción de una zona residencial, en 2009 una promotora se apropió del pozo que distribuye este agua. Desde entonces se han quedado sin el suministro para el regadío de sus terrenos y consumo personal. Han interpuesto una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y hay dos partes en conflicto. Las dos nos hablan hoy para Andalucía Directo. Que no hay que quitar el agua, no hay derecho, señores. Queremos que se solucione el problema. Que no la roben, queremos agua, que no la roben. Todo seco. Esto es horroroso. La vida se me está leyendo aquí. Que te digo con el corazón en la mano que esta casa yo la he hecho con la paga de mi hija, que se me ha muerto, que era deficiente y tenía 16.000 pesetas de paga. Y poquito a poco es cuando hemos hecho esto para su recreo de mi hija. Su casa de toda la vida y ahora la ve así. Para ella que estuviera a gusto, que se bañara y que estuviera a gusto. Todo un secarral se ha convertido este jardín y vecinos como purificación ven con desolación como el deterioro de sus casas va pasando día a día. Lo que están haciendo con nosotros es inhumano. Cuando ellos tienen ahí que es un verjés verde, sus piscinas, sus céspedes, todas sus cosas. Y nosotros no podemos venir aquí a nada. Y si vengo es porque tengo ahí unos cuantos animales, sale agua con garrafas que tengo que traer de mi casa. ¿Esto es lo que tenéis que hacer todos los días? ¿Llevar el agua a vuestra finca? Sí, un día y otro no. Normalmente hay que llevarla para jardines, para regalar árboles y bueno, para aquello que se sustenga un poco. Porque allí no hay agua. Teníamos este caudal, imaginaros, de 50. Posteriormente, esta gente sin contar con nadie, de una manera déspota, un buen día nos cortaron el agua, nos redujeron el caudal. A este, imaginaros. ¿Este es el residencial que se beneficia del agua que vosotros reclamáis? Sí, es el residencial que se está beneficiando de un pozo, ¿vale? Que está ilegal, pero ante la confederación. Y nosotros que llevamos 60 años ahí, se engancharon en nuestra bomba, ¿vale? Para sacar agua de ese pozo. Y esta es la obra que han hecho, que finaliza en esta arqueta. En esta arqueta, donde aquí pusieron una llave de paso, ¿vale? Donde nos corta el agua. Hemos cogido aceitunas de otras, de fincas colindantes a las nuestras. Este es el tamaño que ya tiene la aceituna. Así es como deberían de estar. Así es como deberían de estar. ¿Y cómo están? Las vuestras. Y nuestras olivas están así. Es que no os engaño. Esto es lo que nosotros tenemos. Porque las olivas necesitan muchísima agua. Entonces, claro, al no haber agua es imposible. Regalo. Esto sí porque son aguas de 8, 10 litros, 15, 20 litros. Un día y otro no, entonces es más fácil. Nuestras fincas y el resto de fincas persistentes están sufriendo una serie de desabotajes. A juicio de la unidad del SEPRONA que ha venido, ha sido intencionado con la idea de hacer derretir las tuberías de riego por boteo. Por su parte, los portavoces de la zona residencial nos remiten un comunicado en el que desmienten que hayan cortado el suministro de agua. Aseguran que todo está bajo la legalidad y no se emplazan a la finalización del proceso judicial para aportar toda su documentación. Aquí tienen la sentencia ya firme. Retira la concesión solicitada al promotor. Con lo cual, la urbanización del promotor, lamentablemente, no debe de extraer agua porque no puede extraerla legalmente. El ayuntamiento considera que es una disputa entre propietarios en la que no van a interceder. Y vamos con una denuncia, aunque viene acompañada por un vídeo con mucho sentido del humor. Se ha convertido este vídeo en viral en las últimas horas. Su protagonista, Jorge Cadábal. Escuchen. Se refieren a las obras de la A49 en el acceso a Ginés Bormujo, un punto negro de tráfico en el que son habituales los atascos por la cantidad de vecinos del Jarafe que tienen que pasar por ahí a diario. Hoy hemos estado en este lugar y, sin duda, las molestias importan. Kevin, están dejando de verdad la salida a Ginés Bormujo de la... Kevin, están dejando de verdad la salida a Ginés Bormujo de la autovía de Cuelva. ¿Y cuánto tiempo llevan con esa obra? Seis años y medio nada más, ¿qué? ¿Y cuándo la van a acabar? O ponle otros seis años y medio. Vamos, que yo se pongo a la gente y se queja tanto de esta obra. Que no entiendo por qué, vamos. Hombre, eso va a tardar más que la Sagrada Familia. Es que esto es más complicado. ¿Qué? ¿Eh? Este vídeo se ha hecho viral en Internet. Nosotros nos desplazamos a la glorieta Ginés Bormujo para vivir junto a los usuarios el problema. Mira cómo está todo esto. Pero esto lleva ya así seis años y lo que queda. Hombre, con ello lo ves como una forma de... con humor, ¿no? Pero sí que es verdad que llevan muchísimo tiempo así. Quique, ¿tú de dónde vienes exactamente? De Espartinas, ¿no es así? De Espartinas. Espartinas. ¿Y con qué problema te encuentras? Bueno, aquí el problema que tenemos es que dependemos de la salida de Ginés, ¿vale? Nosotros no tenemos salida propia y dependemos de la rotonda y el atasco diario es asombroso, vamos. De hecho, yo me tuve que comprar una moto porque con coches... Estamos hablando de una hora y media. Desde Espartinas a esta rotonda, hora y media de atasco. ¿Hora y media de atasco? Hora y media. Hablamos con uno de los protagonistas del vídeo, Ken. Se formó la gozadera, ¿no? Sí, encantado de hablar contigo, Teresa. Pues yo tengo un canal de Facebook y subo unos vídeos de cosas cotidianas, divertidas. Yo me acuerdo cuando conocí a Jorge hace 15 años, me acuerdo que estaba de obra y después se paró un par de años, estaba perfecto y otra vez empezaron a hacer las obras otra vez. Entonces lleva un montón de años de obra esa rotonda. Y que se termine ya, yo que sé, por lo menos que tiene la conciencia de que eso, hombre, eso hay que terminar y hacerlo bien. ¿Para qué se utiliza normalmente esta rotonda? Esta rotonda es entrada y salida de la autovía de la A49 para los pueblos de Gines y Espartinas, Salteras, hay varios pueblos. 16.000 personas diariamente utilizan este trayecto de lo que es desde Espartinas, hablo desde Espartinas hasta la A49. Entramos en un bar de Gines para comprobar cómo afecta el problema a los comerciantes y a los vecinos de la zona, porque ustedes tienen que coger esa carretera de acceso. Todos los días y cada vez que salimos pues tenemos un atasco enorme. ¿Para ir de dónde a dónde? Pues por ejemplo para bajar a Sevilla y desde Espartinas a Gines también es, vamos, esto es tercer mundista. Colas temibles, ¿no? Y eso lleva ya años ahí, con la puñetera obra esa, años lleva. Los vecinos de Espartinas tienen que utilizar obligatoriamente esta rotonda sobrecargándola de tráfico porque esta otra conexión aún no está finalizada. Bueno, esto es horroroso por la mañana, sobre todo a la hora de los colegios, ¿no? Unas colas tremendas, atascos, porque todos los pueblos, todos nos concentramos todos en el mismo sitio. Esta es la vía que en principio, desde este año, han empezado, que esto estaba hecho ya, pero han empezado a hacer el tramo que continuaba de doble vía y hay dos fincas ahí que por H por B está esto parado y aquí la gente por todos los días sufriendo lo que estamos diciendo. ¿Qué tenéis que hacer? Tenemos que hacer, pues levantar una hora antes todos los días y sufrir, llegar hasta Gines, que no hay otro sitio donde ir. 200 metros por asfaltar son los que faltan para finalizar esta vía que descargaría y mucho la rotonda de la polémica. El ayuntamiento ya ha iniciado el expediente de expropiación a la parcela privada por la que discurre dicho camino. Y estamos en directo ahora en un lugar histórico, en la Plaza de Toros de Villanueva del Arzobispo, en Jaén, donde se celebra el primer certamen nacional de recortes. María José Fernández, ¿qué es un recorte? A lo mejor algunos no lo saben, claro. Bueno, algunos no lo sabrán y un recorte nada mejor que uno de los ganadores nacionales que nos explique que es un recorte lo que estamos viendo ahora mismo. Sí, más o menos. Es un recorte. Así en general, antes de que nos lo haga uno de los participantes, para los que no sepan, ¿qué es un recorte? Un recorte es dejarse pasar el toro muy cerca de la espalda. Ahora lo que vamos a ver es un salto. Creo que va a ser un salto del ángel o un tirabuzón. Porque se pueden hacer saltos acrobáticos y el mérito, digamos, recibe en quedarse lo más cerca del toro posible. Claro, muy bien, que te pases lo más cerca posible, en el salto pues hacer lo mejor que quede, lo mejor que quede posible, pasar por el medio, en fin. A ver, explícanos ahora. A ver si lo vemos. Ahí. Acaba de hacer un tirabuzón. Eso es un tirabuzón. ¿Y en qué reside la dificultad de este salto? Pues en que le das la espalda al toro y saltas casi un metro y medio por encima del toro de espalda. ¿Buen recortador qué características tiene que tener? Porque yo te he visto saltando, tú vuelas encima del toro. Sí, bueno, un buen recortador tiene que tener de todo. Hay algunos que se le da mejor el recorte, otros el salto, otros los quiebros. Yo pienso que para ser un buen recortador tenés que saber hacer un poco de todo. ¿Y cuánto tiempo entrenas? Hacer disfrutar a la gente que es para lo que viene a la plaza. Para un buen recortador, ¿cuánto requiere de entrenamiento? ¿Cuánto entrenas tú al día? Pues depende, cada uno pues tendrá sus cosas, porque nosotros aparte de este trabajo pues tenemos otros trabajos de la vida normal. Pues cada uno se prepara lo que él puede. A mí me gustaría, bueno, estamos en plena mitad de la competición, yo no sé si puede salir a hacernos una muestra mientras que están ellos o no, mientras yo hablo, porque mientras quiero hablar también paz con Luis. A ver, yo quiero ver a los recortadores, que no vemos la plaza. ¿Por qué? ¿No estás ahora? Claro, porque están yo, mira, estamos con Luis, ahora mismo que se están retirando. Cuando estamos con Luis, tú has debutado hoy. Sí, hoy ha sido mi primer concurso de recortes, aunque yo mucho tiempo metiéndome y demás, pero bueno, hoy he mirado muy contento. Tú eres de Jaén. No, el pueblo al lado, Villacarrillo. De Villacarrillo. ¿Cómo se siente al estar, digamos, en tu plazo con tu gente? Bueno, mejor acogido imposible y bueno, a gusto vamos, por así en eso. Y Paz, también quiero presentarte una familia que ha venido desde Beas de Segura. He estado por aquí. A ver, familia, ¿a quién habéis venido a animar? Antonio Jesús. Es de aquí de Villanueva. Sí, de aquí de Villanueva. ¿Podéis seguir normalmente? Sí. ¿Habéis estado viendo? Porque estamos viendo que ahora hay un parón. Ahora estamos viendo otra de los recortadores. Ahí estamos viendo otra de los recortadores. Quiero decirte, Paz, que se los ha puesto un poco bravos y nos ha dado un poquito de susto. Mira, estábamos hablando con Panchito, que está ahí. Te aseguro, Paz, que vuela. No quiero que te lo pierdas porque es que de verdad es una maravilla verlo saltar por encima del toro. Y mientras tanto, también quiero hablar... A ver, un momento, María José. A ver, que estamos viendo en este momento la faena que hace este recortador. Se acerca poco a poco al toro. Y el funding, realizando una gira americana... ¿Están utilizando, en este caso, el capote? Sí, ahora mismo está utilizando, digamos, el capote antes de realizar algún salto que realizará. Porque hay que decir que Panchito ya ha participado en la primera ronda, digamos. Él es de Valencia, es uno de los campeones a nivel nacional. Él ha pasado la primera ronda. La que hemos visto finalizar era la tercera ronda. Y de ahí van a salir los tres finalistas que se van a enfrentar, digamos, van a hacer los recortes del último toro. Claro, lo que estaba haciendo Panchito era ayudar a que el toro volviera, digamos, a la plaza otra vez. Ahora se decidirán los tres recortadores finalistas y ellos volverán a saltar al ruedo para realizar sus saltos. Una vez que realicen los saltos, pues se decidiera el ganador. Mira cómo nos saluda la gente de la plaza de Villanueva del Arzobispo. En este primer concurso, uno de los más importantes de Andalucía y venidos de toda España, ¿no? De sus participantes, María José. Sí, han venido de toda España. Campeón de Valencia, campeón de Lodro Croño. Y también hemos tenido representantes jienenses. Cuatro jienenses y uno de ellos de aquí del pueblo, de Villanueva del Arzobispo. ¡Ay, qué pena! No hemos podido ver ni un recorte en los tres... Yo, la casualidad, Paz, también te digo que es que uno de los toros se nos ha ido por el ruedo, o sea, por los alrededores, nos ha dado un pequeño susto y por eso se ha paralizado un poco la corrida. Bueno, concurso de recortadores en Villanueva del Arzobispo. Y vamos ya con las distintas formas que tenemos en Andalucía de hacer turismo. Por ejemplo, cuando ya no estamos de vacaciones, cualquier día o un fin de semana podemos hacer turismo industrial. Ir a visitar fábricas, ¿eh? Lo hace mucha gente. Del queso, por ejemplo, en la Sierra de Cádiz, de helados o incluso esta que Marina Romero se ha apuntado hoy y casi que le pican las abejas, vean. Pues venimos aquí al colmenar. Todos pueden ver lo que es que dentro de la colmena hay tres tipos de abejas. Y les mostramos lo que es la vida dentro de una colmena. Enseñamos un panal, ellos lo pueden ver de cerca, algunos que tienen más miedo que otros. Y nada, que todos disfruten y que, bueno, puedan ver realmente lo que consiste la vida tan peculiar que llevan las abejas. ¿Qué tipo de personas suelen venir a ver? Pues sobre todo, aparte que vienen muchos niños, mucha gente que busca también desconectar un poco del típico turismo de sol y playa. Y, bueno, buscar un poco informarse, ¿no? Porque la mayoría de la gente que, el público que viene, cuando se les está explicando, se muestra sorprendido. Se busca ahora, ¿no? Eliminar un poco el turismo de masificación de sol y playa. Y, bueno, da un poquito también a conocer de que este tipo de turismo ya no solo es entretenido, sino que también nos enseña. Dejar la playa y ver este tipo de temas que nos parecen muy interesantes por nosotros y por los niños. Por nosotros también, ¿eh? Que he aprendido cosas que no sabía, ¿no? Elena, ¿tú de dónde vienes? De Madrid. De Madrid has venido aquí de vacaciones, ¿no? Con papá, con mamá. Sí. ¿Y no te dan miedo las abejas? No. La diferencia con la avispa. La avispa es negra y amarilla. Y esta es gordita, redondita, es marroncita, ¿verdad? Sergio, ¿eso lo has hecho? Sí. ¿Y cómo lo has hecho? Con miel. Somos a Madrid, somos a Madrid de la zona norte. Hemos venido a pasar unos días que nos encanta. La verdad es que todo la costa. Y, bueno, pues intentamos hacer cosas diferentes. Sonia, ¿qué envasáis la miel que sale directamente de los panales de abejas que tenéis aquí? Sí, sí. Sí, directamente. Y luego, ¿qué hacéis? ¿La vendéis aquí en la tienda? Sí, nosotros la envasamos, la etiquetamos, la dejamos preparadita y ya sale para tiendas. Este es el envase natural de la miel. La abeja recoge el néctar, lo transforma en miel y aquí lo deposita. Lo cubre con una capita de cera, como puedes ver, y la celdilla directamente a la boca. ¿Directamente a la boca? Claro. Esto da mucha energía. Por supuesto que sí, que la necesitamos también. Buenísimo. Empresas de todos los sectores abren sus puertas a los visitantes y ofrecen un turismo diferente. Es curioso, pero recibimos muchas visitas de personas que vienen del extranjero. En cuanto compran el producto nuestro en ladería o en supermercados, ven la dirección y enseguida intentan solicitarnos una visita guiada para conocer las instalaciones y cómo lo hacemos. Pepi, ¿no te entran ganas de probarlo? Hombre, claro, pero no se puede. Eso está totalmente prohibido. ¿Aquí vienen muchos turistas a ver cómo hacéis el helado? Algunos grupos suelen venir. Una alternativa diferente para disfrutar de las vacaciones. Y para turismo, este que van a ver a continuación. Estamos en septiembre y todavía hay gente con ganas de playa. Claro que sí, estamos en la playa del Peñoncillo, en Torros, en Málaga, Ana Rufián. Hombre, mira lo bien que se lo está pasando, ¿verdad? Ahí con esas motos que quién pudiera ahora, ¿verdad? Lo que pasa es que hasta allí no nos llega el micrófono, no me escucharía. Y si tampoco yo conducir y hablar a la vez, igual no puedo, ¿verdad, Venancio? No, es muy difícil. Torroc se disfruta todo el año. Todo el año. Tenemos un clima que todo el año nos hace disfrutar. Tenemos una temperatura, por eso nos dicen el mejor clima de Europa, que es la verdad. Oye, es verdad que está demostrado que aquí la temperatura media todo el año son 19 grados. 19 grados por ahí todo. Ni hace calor, ni hace frío. En invierno tenemos una temperatura excelente que es más importante y en verano las temperaturas aquí de 27, 28 grados como mucho. Qué bien, mira, pues eso le permite a Venancio, por ejemplo, llevar 20 años con su chiringuito abierto y prácticamente no cerrar en toda la temporada. Nosotros nos cerramos un mes decito para descansar solamente. Que también es necesario. Que también es necesario para el personal que lo necesita. Oye, mira el equipo que tiene aquí Venancio. Faltan tres que están hoy librando, pero bueno, son 10 personas las que están al frente. Y una de las personas más importantes, Sam Marroquí, que lleva ya viviendo en nuestro país 8 años, 2 en este restaurante. Y aquí, ¿qué se come? Porque yo veo aquí mucha carne, Sam. Aquí hay muchas cosas que puede comer, pero lo más importante es que he elegido esto, que es lo que ponemos ahora en la fiesta del cordero, que son pinchos moronos del cordero, que de la manera marroquí nuestra. El lunes es un día importante para los marroquíes, la comunidad marroquí en Andalucía, que va a celebrar el Día del Cordero. Entonces hay muchos clientes que piden este tipo de comida. Pero ya estamos traiendo a la gente que son de Europa para probarlo a la comunidad marroquí también. Aquí también nos gusta cómo se alinean esos pinchos, porque yo nunca he dado con la receta adecuada. Bueno, el principio, esto lleva cúrcuma, que la cúrcuma aquí no lo pone la gente, no lo pone mucho, pero es muy importante por la salud y para alinear cada cosa de la carne. Es muy importante la cúrcuma. Lleva cebolla, perejil, lleva el, yo lo pido siempre con tomillo, porque el tomillo es también importante para la carne. Esto es importante para echarlo el choletón, para echarlo al solomillo y al entrecón. Es muy importante. Ah, fíjate, apuntamos ese truquito, tomillo para las carnes. Y luego también vemos que hay una variedad de pescados. Aquí se llevan mucho las brochetas. ¿Cómo haces tú las brochetas, Sam? Quiero verte. Bueno, empezamos con que hay cosas que se ponen más rápido para coser, por eso he elegido, y el calabacín que se pone más rápido y el pimiento verde que hay que darle un poco más color. El resultado es esta brocheta. A ver, vamos a ver cómo se haría una brocheta. Con esto, como un freno, yo lo uso como un freno. Una de rap, un trozo de rap, después un color, como esto blanco y blanco, ponemos algo rojo. La comida tiene que entrar por los ojos, ¿verdad? Eso, la vista, es la vista, todo cómico en la vista. Esto no esté cerca de la cabeza, porque si lo ponen la cabeza se rompe, entonces un poco más lejos de la cabeza ya está pinchada. Ahora me falta otro color, que es verde, con el rojo, con el naranja. Ya tenemos colores, ya puedes comerlo así cruda. Enseñaselo, enseñaselo. Vale. Mira cómo queda, qué bonito. Oye, y me ha dicho que hay un secreto, que no lo va a desvelar, pero que es esto de aquí. Te lo siento mucho. ¿Esto qué es? Bueno, es una salsa de naranja que he elaborado para el pescado y para la carne. ¿De naranja? ¿Echas dónde? Esto lo he echas encima. Por ejemplo, esta brocheta, cuando terminamos... Le echa un poquito de salsa, ¿no? Le echa el alineo este... Y a la barbacoa. Ese puntito dulce tiene que estar buenísimo. Siempre el pescado va con sal gorda y la cáscara de limón. Qué buena, la comida más roquina. La cáscara de limón rallada en la sal gorda. Oye, estos son truquitos, ¿verdad? No me oyes, ¿no? Estos son truquitos, sal gorda, sí, sí, te escucho perfectamente. Sal gorda con ralladura de limón para los pescados. Vayan tomando nota, ¿eh? Sí, para la carne, que es una mezcla. Esto, la cáscara de limón nunca se va con la carne. Entonces, ponemos la pimienta machacada con sal fina. Oye, vamos a verte cómo tú ensartas uno de esos calamares. Porque yo le preguntaba a Venancio, ¿por qué tanta carne en un chiringuito a pie de playa? Porque aquí también tenemos muchos públicos extranjeros. Tenemos muchos clientes extranjeros. Alemanes, ingleses, y a la carne le van a ir mucho más a la carne. O bien el pescado ya, lo que es pescado grande. El caramal, la pata de pulpo, el salmón, la proscierta esta. A ellos les gusta más, además un poquito más para valeridad. Para cambiar un poquito. Para cambiar un poquito de lo que son los demás chiringuitos. Mira, aquí viene una persona muy importante para ti. ¿Esta quién es? Esta es mi niña. Su niña María Victoria, que además hoy es tu día, ¿verdad? Sí. ¿Y qué le traes tú a tu papá? Pues un diploma de Andalucía en directo. Andalucía en directo, que quería agradeceros, sobre todo que nos hayan acogido, ¿verdad? Y se la trae la niña de sus ojos. Sí, señora. Hay que decir que Venancio está pasando un mal momento, tanto él como su familia. Y agradecemos especialmente que hoy nos hayáis abierto las puertas porque están pasando un duro momento, ¿verdad? Con una gran pérdida. Sí, estamos pasando... Pero yo no quería que estuviéramos todos aquí, aquí estamos todos, ya está. Claro, lo importante es... ¿A quién recordamos hoy? A mi madre, a mi madre, a Emilia, a mi madre. Pues va por Emilia, nuestro agradecimiento, gracias por atendernos también. Muchas gracias. Y un abrazo para toda la familia. Muchas gracias. Un aplauso, ¿no? Qué bonito. Bueno, emociones hoy contenidas ahí en este chiringuito de Torrox, el destino de nuestro... ¡Ah, de playas de O! ¡Ay, qué poquito nos queda! Mañana es el último en Zahara de los Atunes, en la provincia de Cádiz. Bueno, hoy tampoco ha sido un día cualquiera para otro hostelero. Para un emblemático bar de Nevada, pese a servir caña sin descanso acompañada de su famosa tapa de aguja o pescado frito, agosto acababa ahí con él los 51 años de dedicación de este hombre, de Juan Gutiérrez. Hoy sus paisanos le han rendido este homenaje. El pasado 31 de agosto no fue un día cualquiera para Juan, propietario junto a su hermano Paco del Bar Nevada. Toca decir adiós. Cuando una persona es joven, tiene uno, digamos, muchas ilusiones y muchas cosas en la cabeza. Y una de ellas es tener su propio negocio, montar su negocio y no depender de un sueldo. En aquellos tiempos, los sueños de cualquier persona joven. Y pienso que fueron muy duros, ¿no? Muy duros, muy duros, muy duros, porque nosotros la ilusión nuestra... De comer y pagar, comer y pagar, comer y pagar. El último día fue por no ver a todos los clientes despidiéndose de mí, dándome abrazos, dándome consejos, dándome... Yo qué sé, todo el cariño, todo el cariño. ¿Se emociona usted? Porque supongo que es toda una vida aquí en el bar. Era su día, el final del trabajo, de toda la etapa. Ahora empieza otra, que es una alegría, porque ahora estamos haciendo lo que antes no hemos podido hacer. Salir, pasear y estar la vida más tranquilo. Y disfrutar del nieto. Ah, sí, que tenés un nieto. Y disfrutar del nieto. Ah, ¿tiene usted de sus nietos? Ay, sí, un primo. Sí, me emociono. Es una maravilla. Para mí se me ha ido, digamos, todos los 60 años de vida juntos, y seguimos juntos, pero... Pero no en el negocio. No en el negocio. ¿No echa de menos? De menos no, mucho de menos. Muchísimo de menos. Muchísimo de menos. ¿Se hace menos a Juan? A Juan... A Juan y a Paco. Es que me emociono. A Juan y a Paco, porque ya te digo, son como mis padres y me han criado y me han dado mucha educación. ¿Y hicimos la primera comunidad aquí? Tengo 41, yo creo que desde que tenía 8 o 9 añitos. ¿Conocen a Juan de toda la vida? De toda la vida, claro. No es un amigo, no es un camarero, es un amigo. Después de tantos años, es que ya ves que me he criado en la plaza desde que era chiquitilla. Toda la vida aquí en el bar, imagínate ahora. Es que lo veo así y es que no puedo. ¿Qué opinan de que Juan ya se vaya a jubilar? Es que le llega la edad como nosotros, que estamos jubilados, somos pensionistas ya. ¿Ya la disfruta de la vida? A disfrutar. Muchas emociones y sentimientos, toda una vida dedicada a la hostelería. Bonita historia, la de este hostelero almeriense que se jubila después de tantos años dedicado a su bar, al bar Nevada. Bueno, taxi, vamos a parar un taxi y mejor cuando entren en ese taxi no hablar ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Lo dice un manual de buenas prácticas editado por los taxistas andaluces, que recomiendan también a los conductores que no mastiquen chicle, no fumen al volante o que vistan bien. Recorremos las paradas de Huelva para sacar la conversación y a ver lo que nos dicen. Aquí, en un taxi, hay cosas de las que mejor no hablar. Fue la política principal. A evitarlo. A evitarlo a toda costa. Se habla de cómo está la vida, de lo malo que está la vida, nada más. Todo el mundo dice lo mismo. Política, religión, deporte, mejor no hablar. Mejor no, mejor no. Lo dicen ellos, los taxistas, y el manual de buenas prácticas para no incomodar al cliente. Pero entonces, ¿de qué se habla? O sea, si un vez en la conversación que uno es un poquito más exartado, en ciertos temas, pues igual te callas un poquito y lo dejas pasar, ¿no? Tú no te vas a poner a discutir aquí con nadie. ¿Y de fútbol se habla en un taxi? De fútbol se habla, sí. Yo soy de Barcelona, por si lo quieres saber. ¿Y qué hace cuando entra un cliente del Madrid? Pues me callo la boca y no le he hecho cuenta. Yo digo, mira, lo siento, pero si ellos me dan conversaciones, pues yo les doy conversación. Si son simpáticos, yo soy simpático. Yo, por lo menos en mi caso, yo no hablo como no sea que me den un poquillo de coba. Ya empieza a lo mejor que si el Ronaldo del Madrid, todo eso, a lo mejor está hablando malamente, y digo, pues este es del Madrid, todo eso. Y ya, pues tú dices, hostia, pues yo también soy del Madrid, para no llevarme marcones. Y en la política, pues pasa lo mismo. ¿Y nosotros? ¿Preferimos al que nos lleva en taxi sin hablarnos o al que nos da conversación? Mi caso es que me gusta que me hablen, sí. Y yo hablar, claro. Y me monto y yo, si no me da charlar el taxi, se la doy yo ahí y nos ponemos a charlar. Ya está. Hasta que me llegue al destino. Pues no voy a estar parada con la boca cerrada, yo no puedo. ¿Y de qué habla usted con un taxi? Pues seguro de la calor, el tiempo, lo que se ofrece a los niños. Mejor no meterse en política, porque si se mete uno y a lo mejor lo otro, yo no, 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 no. Se lo que habla un poco, ¿no? Bueno, que no hablamos muchas veces de cosas aquí, de la capital, de cómo va evolucionando, y entonces cuando yo me di cuenta que no quiere seguir la conversación, entonces me callo. Digo, pues a ver si ya le saca onda ahora. En general, conversamos con los taxistas, nosotros sí, somos buenos para hablar. El manual aconseja al taxista que no mastique chicle, ni fume, mientras conduce. Y ya puestos, que vista bien. Si va a irse un pobretón, un dejarapo, ¿no? Ahora sí, vean condiciones, cómo está usted, cómo está este señor, cómo quien se hace, porque ahora roban bien, hace mucha calor y tampoco pueden ir los pobres con corbata, ni con nada de eso. Ya hay muchas personas que me han dicho que voy muy guapo. Lo que pasa es que es verdad, es verdad. Y todo para evitar que el cliente salga corriendo cuando coja un taxi. Es rica en calcio, en hierro y beneficiosa para el colesterol, y además está sabrosísima. Hoy les presentamos esta fruta de moda que además se cultiva en Andalucía, la pitaya. Hoy la conocemos aquí, en Andalucía Directo. La fruta del futuro. La fruta del futuro, nos dicen los agricultores de la Axarquía malagueña. Bueno, esta noche en Sevilla comienza el mayor espectáculo flamenco del mundo, la Bienal, y arranca con sorpresa. Teresa Núñez, cuéntanos algo, anda, que queremos saber un poquito. Te cuento algo, Paz, te lo voy adelantando. Para los que estén en casa escuchándonos, que empiecen a tomar nota. Porque esta noche, a las 8, en la Plaza del Triunfo, se inaugura la 19ª edición de la Bienal de Flamenco. Como te digo, a las 8 de la tarde, la puesta en marcha será de Carmen y Melquiades, que son unas máquinas del flamenco que funcionan como instrumentos electrónicos de percusión del flamenco y que reproducen todos sus compases. Es un espectáculo que no hay que perderse. Al igual que el de Farruquito, que dará rienda suelta a su flashmob, también a las 8 de la tarde junto al Alcázar. Y es que artistas de la talla de Jero Domínguez, de Sara Cano o de José de la Tomasa, entre muchos otros, no van a faltar a este festival que va a llenar de flamenco y de cantejondo todos los rincones de Sevilla hasta el próximo 2 de octubre. Y yo creo, creo que viene mucha gente a bailarlo. Y se va a bailar en más de 50 países a la vez. Entonces, la verdad que quiero dar desde aquí las gracias a todos los aficionados y a la gente que ha hecho posible que una cosita tan pequeñita que yo creía que era, pues se haya difundido de esta manera. Farruquito, a quien tuvimos la semana pasada aquí en directo, haciendo el ensayo de ese espectáculo. Enhorabuena a todos los artistas que participan en la Bienal y mucha suerte. Bueno, suerte también para los compañeros de Andalucía de fiesta, que esta noche tienen una nueva entrega y aquí tienen algo de lo que nos tienen preparado. La imagen gótica, antigua de la Virgen de la Sierra sale al exterior de su santuario. Van pidiendo aire. Van pidiendo aire los hostaleros porque no se cabe y es imposible hablar. Es la multitud modesto. Yo le explicaría a aquel que esto nunca lo ha vivido que venga una sola vez, que se meta entre la gente y que huela, que siente, que escuche. Entra la Virgen de la Sierra en la parroquia de San Francisco. Hoy conmemoramos una batalla en contra de los moriscos rodeados de mosqueteros. En Andalucía de fiesta descubrimos la fiesta de Beznar en Granada. Diversión, tradición, pasión, todo lo que le ponen nuestros reporteros de A de fiesta cada jueves por la noche en Canal Sur Televisión. Hoy, ya lo saben, todos a ver Andalucía de fiesta. Es la joya gastronómica de la Axarquía malagueña. Y en Andalucía Directo todavía les tenemos muchas cosas preparadas. Ya saben que la Virgen de Regla de Chipiona sale hoy. No solo esta Virgen, sino en toda Andalucía. Hay procesiones por este día, Mariano. Pero estaremos en Chipiona para celebrar el décimo aniversario de Rocío Jurado. Precisamente su hija, Rocío Carrasco, se casaba ayer con Fidel Albiazca. Ahí tienen algunas de las imágenes. Se dieron el sí quiero, tres años de noviazgo. Más de 250 invitados acudieron a la finca tolerana de Valdepalacios para acompañar a sus amigos en un día muy especial. Pues en tan solo unos minutos estaremos en Chipiona para ver la procesión de la Virgen de Regla. Los fallecidos hallados en una vivienda de la barriada del Palo en Málaga son una mujer viuda y dos de sus hijos mayores de 30 años. Sus cadáveres han sido hallados en este piso de este barrio malagueño hace apenas unas horas. En unos minutos les contamos más detalle de este suceso que ha conmocionado la capital malagueña. Y también hoy, a de playas en Top Rocks. Hace tan solo un mes, José Miguel recuperó esta tradición, la del tren turístico, para recorrer su pueblo, una de las localidades más bonitas de la Axarquía malagueña. Situado a orillas del mar Mediterráneo, imagínense en este pueblo se vive bien que hasta los romanos tuvieron aquí su propia villa. Nueve kilómetros de playas impresionantes y presumen de tener el mejor clima de Europa. Bienvenidos a nuestro A de Playas de hoy. Estamos en Top Rocks y enseguida lo disfrutamos aquí, como siempre, en Andalucía Directo. Buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a Andalucía Directo y hoy con la última hora de lo ocurrido en la barriada del Palo en Málaga. Estamos en directo porque cada vez se conocen más datos de este triste suceso, Gemma Camacho. Pues efectivamente, Paz, tenemos la última hora que nos ha dado su delegación de gobierno y es que nos confirma que la hipótesis que ellos barajan efectivamente es que uno de los hermanos ha podido matar presuntamente a la madre y al segundo hermano y que luego ha acabado con su propia vida. Nos aseguran que posiblemente tendría problemas económicos. Recordamos que ha sido uno de los hermanos en que en torno a la una del mediodía accedía al interior de esta vivienda de la sexta planta donde ellos viven, donde ellos residen desde hace más de 20 años que se trasladaron a esta barriada y él se lo encontraba efectivamente pues los tres cadáveres prácticamente sin vida. Todo apunta a esa agresión con arma blanca, como decíamos, son muchos los conmocionados en el barrio en torno a las 6 de la tarde la policía científica y el secretario judicial salían también junto al hermano que ha encontrado los tres cuerpos de sus familiares y salían en un furgón. El furgón de los tres cuerpos sin vida ellos ya están en el Instituto Anatómico Forense de la ciudad de Baza, de Málaga. Recordamos que hay mucha conmoción, hay muchísima conmoción, hemos hablado también con los vecinos, ellos pues están asustados, nos han contado que ellos escucharon ruido y que no se imaginaban qué es lo que podría ocurrir. También tenemos a un amigo que vive justamente enfrente de esta barriada y que me decías que sobre todo tú tienes relación con Carlos. Sí, con Carlos, bellísima persona, vamos, yo no lo creo todavía, vamos. Era una familia normal, los hermanos, la madre, iban como todo, compraba, iban, venía y ya está. Estamos, vamos... ¿Algún tipo de problema alguna vez se ha sospechado entre ellos? No, 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 eran tres hermanos, siempre juntos y vamos, yo no nos explicamos lo que ha pasado. Ya en casa de ajena, ya cada uno puede pensar lo que quiera. Bueno, estado de shock, muchos vecinos también. Recordamos que mañana nos van a dar la última hora, los últimos datos, su delegación de gobierno, que habrá una rueda de prensa en torno a las diez y media de la mañana. Estos son los datos que de momento manejamos. Gracias, Emma, y a la espera de conocer, por supuesto, el resultado de las autopsias. Tres personas muertas, tres cadáveres hallados en ese piso de la barriada del Palo de Málaga. Y vamos a cambiar de asunto. Les decíamos que hoy estamos en Chipiona, en la tierra natal de Rocío Jurado. Precisamente, ayer se casaba su hija, Rocío Carrasco y Fidel Albiar, que se han dado el si quiero tres años de noviazgo. Más de 250 invitados acudieron a la finca, a esta finca que están viendo, de Valdepalacios, en Toledo, para acompañar a sus amigos en un día tan especial. Rostros conocidos que no han querido perderse la boda del verano. En este enlace ha habido también grandes ausencias de una buena parte de la familia. Y ahí hemos estado hoy, en Chipiona, hace apenas unos minutos, con Lorena Jaén recorriendo las calles de esta ciudad. Ahí estamos con Lorena y la Virgen de Regla. Estamos viviendo, Paz, uno de los momentos más especiales. Esta Virgen de Regla que está pasando como cada año por el balcón de Rocío Jurado. Tenemos que decir, Paz, que además este año el balcón, si lo veis, está además presidido al centro por la hermana de Rocío Jurado, Gloria Moedano, que vemos como tira besos a la Virgen de Regla. Están también los hijos de Rocío Carrasco, los nietos de Rocío Jurado. Gloria Camila, también la hija de Rocío Jurado. Y muchos familiares y amigos que cada año quieren estar, quieren arropar a la Virgen de Regla que tanta devoción y que tanto quería la desaparecida Rocío Jurado. Además, la cantidad de gente, Paz, que va acompañando esta imagen y que rodea la casa de Rocío Jurado. Una imagen, tenemos que decir, que despierta, la de la Virgen de Regla. Muchísimo cariño. Son muchas las personas por ejemplo, esta señora que me decía usted que viene todos los años de Extremadura. De Macacciones y de Extremadura, sí. A Chipiona. Soy castereña de nacimiento y adoptiva de Chipiona. Explícate, Paz, porque me decía. Pero mis hijas, mis nietas, todo. 30 años, ¿no? 30. Viviendo, me decías, viendo Rocío Jurado, ¿no? Sí, sí, viendo Rocío Jurado o sin enfermedad, enferma y todo su trayectoria de su enfermedad. La he seguido de cerca porque mi madre tuvo también la enfermedad de ella, pero gracias a Dios mi madre se salvó. Bueno, además, tenemos que decir, Paz, que es un año muy especial porque este año se cumple, además, 10 años de la muerte de Rocío Jurado y que en tan solo unos días, la próxima semana, Rocío Jurado hubiera cumplido 70 años. Estás viendo esa imagen de todas las familias que continúan en el balcón. Yo creo que, además, de lo que recuerdo los últimos años, Paz, es el año que más familia ha vuelto a estar en ese balcón. Viendo esta procesión de la Virgen de Regla que, como veis, se ha detenido a muy pocos metros de la casa de Rocío Jurado. La Virgen de Regla, queríamos estar en este día tan especial para Rocío Jurado, para su familia, pero no es solo la Virgen de Regla, Victoria, Fuen Santa, Cetefilla, Remedio, Milagro, en fin, que hoy hay muchos santos por toda Andalucía en este 8 de septiembre. Vamos a cambiar de asunto, aunque seguimos poniendo un poquito de dulce a la tarde, porque hemos estado en unos campos de la Axarquía malagueña que se han reinventado. Antes cultivaban almendras y ahora cultivan esto que ven, la pitaya o la fruta de dragón. Una fruta que sobre todo es de la parte de Sudamérica, pero que han traído los malagueños para el disfrute de todos. esta está ya en su punto. Está madura, yo prácticamente tocándole y noto que está un poco blanda y entonces la puedo cortar. Ahí es. Está cortada. Mira qué bonita. Es bonita, son preciosas. Es lo último en cultivos tropicales. El mango y el aguacate dan paso a esta belleza natural llamada pitaya. Aguacate, mango, que todo el mundo siempre quiera lo mismo. No señor, vamos a criar algo nuevo, algo aquí nuevo. Y aquí tengo el resultado. Esta es una variedad de pitaya que es roja afuera y blanca adentro. Y hay otra más. Y hay otra variedad que es esta que se llama híbrido que es roja afuera y roja adentro. En apariencia las dos son iguales. Parecen iguales, pero si nos fijamos bien la forma de la hoja son distintas. Es como un cactus, ¿no? Son de la familia de los cactus. La única diferencia que hay que es muy importante explicar que mucha gente se cree que son cactus del desierto y no son cactus del desierto. Estos son cactus de jungla. Hola, Manolo. ¿Qué tal, hombre? Buenos días. Buenos días. Qué pinta aquí la pitaya. ¿Lo has visto? Esto era una rareza, pero ya empieza a ser conocido incluso en las fruterías de la comarca, ¿no? Sí, ya se ven en las fruterías en Málaga, en el mercado de Málaga, también aquí en la Enerja, en Torró. Y bueno, se está implantando y la gente le está haciendo una fruta llamativa, una fruta que tiene precio porque vale a 10 euros el kilo que se está vendiendo esta fruta. El mejor clima de Europa demuestra una vez más que somos capaces de criar otras frutas tropicales que no sea el mango y el agua que esté. Alberto se enamoró de esta fruta en un viaje a Asia y pensó que el sol de la exarquía no le vendría mal y acertó plenamente. Y lo bueno es que necesita poquísima agua. Agua prácticamente casi ninguna. Yo esta planta la riego una vez en semana durante el mes de agosto. Una vez en semana y mirad cómo están las plantas. Alberto, estoy loco por ver cómo es la pitaya por dentro y cómo se come porque no sé yo cómo es. Estupendo. Ahora lo vamos a ver. Esta sería blanca por dentro y esta roja por dentro. Corta por medio y esta es lo que yo he dicho. Esta es la blanca. Claro. Esta se llama Pundatus. La variedad Pundatus. Y esta es la roja por dentro. Madre mía. Y esta se llama Híbrido. Se pela muy fácil. La verdad que sí. Esto es como si fuera un plátano realmente. Se coge la piel. Así. Sale fácilmente. Sale muy fácilmente. La blanca. Vamos a ver. Me recuerda al kiwi. ¿Parecido? Un poquito de sabor como el kiwi. Vamos a ver. Es diferente. Son distintos sabores. Es diferente. Hasta tiene mucho politileno. Para el colesterol es buena para todo. Para el corazón, para la sangre, para todo. Además, en cualquier informe y mismo internet se puede ver. A salud. Quédense con el nombre y prueben su sabor porque pronto les aseguro que conquistará sus neveras. ¡Ay, qué buena fruta! Y lo que hemos descubierto en la pitaya. Ya lo saben. También cultivada en tierras de Málaga. Y también en Málaga estamos porque en Torros, hoy ya saben que es nuestro destino de la de playa y tiene el mejor clima de Europa. Eso dicen y presumen. Un excepcional destino turístico que tiene prácticamente todo el año. Y entre los encantos de este enclave destacamos su villa romana. Ana Rufián ha estado allí y esto es lo que nos descubre. Muchos rinconcitos de Torros. A los pies de este precioso faro hemos quedado con Javi que nos va a contar que son estas ruinas. Y es que esto aquí donde lo ven hace muchísimos años fue una villa romana. Bueno, estamos en la villa romana del faro de Torros pero no es el único lugar que tenemos aquí. Tenemos un conjunto arqueológico bastante amplio y fue declarado bien de interés cultural en el año 2007. Aquí vivieron los romanos a pie de playa. Aquí vivieron los romanos y bueno, hoy en día pues con el sitio que nos dejaron vivimos nosotros y podemos enseñar este conjunto arqueológico que tenemos aquí. Tenemos la villa romana debajo del mirador o barco mirador tenemos una necrópolis romana con una industria de salazones y también tenemos unas termas romanas que muy poca gente conoce pero que están muy bien conservadas. ¿Qué playas tenéis? En las mejores playas que hay en toda Málaga pero con diferencia. ¿Y el mejor clima de...? Y el mejor clima de Europa. Para Nieves que ha nacido en Torrox pero que tuvo que emigrar al País Vasco ¿cómo es volver a su tierra? Hombre, yo todos los años vengo. Todos. Como yo siempre digo mis raíces están aquí pero mis ramas están allí. Entonces tengo que estar en los dos sitios. En Torrox vive uno de los artesanos de instrumentos de percusión más importantes e innovadores de Andalucía. ¿Qué ganas tenía yo de conocer a Antonio Bueno? Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí con tus cajones, ¿no? Sí, pues aquí estamos echando un ratillo. ¿Cuántos cajones flamencos salen al día de este taller? Pues... al día pueden salir entre 5 y 10 cajones más o menos. Por ejemplo que la Lupi la obra emblemática de Málaga lleve nuestros instrumentos en una gozada. Adrián Martín, nuestro niño de Vélez que es Máquina, el Canijo de Jerez, Pitingo, María Carrasco, o sea que... Oye, ¿y los Rolling Stones? Bueno, bueno, eso ya es un poco surrealista. Le hicimos un cajón a Charlie Watts que yo no sabía quién era y al final resulta que era el batería de los Rolling Stones. Decorados y personalizados, ¿no? Para todos los gustos, Antonio, sois los únicos que tenéis este sello que es muy importante. Exacto, el sello de Andalucía Calidad Artesanal. Podemos decir que somos la única empresa de instrumentos de percusión de Andalucía que lo tiene. Oye, ¿cómo suenan estos cajones? Vamos a darle un poquito. Regular, ¿no? Venga, vamos a ríos. ¡Vámonos, Ana! Hola, ¿no? Toñi. Mucho gusto. Ana, habíamos quedado aquí en la playa del Morche que la veo espectacular. Vaya día tenemos hoy. Pero lo primero que veo es un tren. Ahí está, un tren turístico. ¿Dónde vamos? Vamos a Torró Pueblo, un pueblo precioso. Empezamos sobre las siete y media a las ocho en el Faro de Torró y luego venimos aquí al Morche y vamos al Peñoncillo. Y luego subimos a Torró Pueblo. José Miguel, ¿este tren turístico lleva solo funcionando este verano? Sí, sí, este verano, porque antes mi familia también lo tenía puesto, pero como había muy pocas personas mayores, pues se dejó parado muchos años y ahora está vuelto a retomar otra vez. Mucha vida está dando este tren, ¿verdad? De verdad, de verdad, de verdad. Es el broche de oro, ¿verdad? Ahí está, cuando las personas entran por la plaza y ven la sombrilla se quedan asombrados, empiezan a aplaudir, bueno, es una maravilla. Y aquí es donde acaba también este recorrido y donde acaban el recorrido porque las personas se pueden quedar aquí para cenar y luego volvemos por ella. Los rocks en Málaga y ahí seguimos para terminar este programa, para seguir disfrutando de sus playas. Ana Rufián, qué bien, qué buen bañito me daba yo ahí. Hombre, imagínate, en el mejor clima de Europa, las playas de Ferrara, las playas del Morche, las playas del Peñoncillo donde estamos y fíjate, ¿tú querrías tener el sonido de las olas siempre disponible en tu casa? A mí me encantaría, no me digas que es un invento para eso. Mira, mira, escucha. Yo que no lo toco muy bien, ¿eh? Ay, yo quiero. Esto es Pandora, esto es Pandora, claro que sí. ¿Quién no querría tener a Pandora en su casa? Bueno, pues es uno de los inventos de ese artesano magnífico que hemos conocido antes de hoy, bueno, que lo tenemos aquí. Se ha traído a un grupo de amigos porque nos quería también decir, pues no solo cajones flamencos, también novedades como esta, Pandora. ¿Y esto qué es? Un bongo, le hemos puesto a bongo para quedarnos con el tema de la marca, exacto, sí. No dejan de ser unos bongos. Exacto, tienen su sonido a bongo, pero con una estética un poco distinta a la habitual. Claro, es que estamos hablando de un artesano innovador. Enséñale a Paz cómo suena un poquito. Bueno, vamos a ver, ¿se lo vamos a dar a nuestros compañeros? A Ismael para que nos tome un poquito. y nos presentas, nos presentas a ver quién está aquí hoy contigo. Mira, ponemos aquí a Daniel, a Carlos, a Ismael y a Jesús de la guitarra. Vamos a darle ese bongo para ver. Venga. A ver, Carlos, cómo suena esto. Oye, qué arte, qué arte, chiquillo. ¡Jol! 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 ¡Olé! ¿Y esto qué es? ¿Esto qué tenemos aquí? Fíjate, hasta para los niños. Sí, exacto. Un shake, o zonajero, como le queramos llamarlo. Aparte, posa-paso, como dicen por ahí algunos. Bueno, pero esto también, los ritmos latinos, ¿verdad? Exacto, exacto. Es un instrumento muy sencillo, le hemos llamado arena de bolsillo, porque entonces lo guarda, no ocupa lugar y tiene un instrumento para tocar en cualquier fiesta. Y esto aquí en Torrox, ¿qué te parece, Paz, artesanalmente y además con estos diseños que personaliza todo? Exacto, lo personalizamos, que es uno de nuestros fuertes, realmente. Innovamos, intentamos innovar dentro de todos los instrumentos de percusión, siempre mucho en el cajón flamenco, aparte de los nuevos instrumentos que habéis visto, pero intentamos siempre que sean creativos y distintos y personalizamos. Bueno, Paz, el verano llega a su fin, tú sabes que aquí en el mejor clima de Europa pues vamos a seguir disfrutando de las playas. ¿Esta gente, cómo se lo está pasando? ¡Muy bien! ¿Queremos escuchar de nuevo el arte que tienen estos chicos, ¿sí o no? Sí, claro que sí. ¿Nos pegamos un bailecito? Claro. Oye, pues vamos a escuchar un poquito, ¿no? Venga, vámonos con ellos. Pues yo con esto me despido y me uno a la fiesta, ¿vale? Muy bien, a ver si nos animamos y bailamos un poquito ahí en las playas de Torrox. ¡Ole! ¡Ole! ¡Venga, vamos! ¡Ole! ¡Qué arte! Y descansa como se tiene que estar en la playa. Bueno, pues en Torrox hemos terminado prácticamente la tarde. Mañana, ya saben, el último de playas en Zara de los Atunes en la costa gaditana. Pero antes nos quedamos con ese sabor, mal sabor de boca de no ver a los recortadores. Ahí tienen, lo van a ver en ese concurso de recortadores en Villanueva del Arzobispo, en Jaén, algunos de los saltos más espectaculares. Ha habido algún incidente en la plaza, por eso antes en directo no pudimos dar esos saltos. Y con esto terminamos. Ahora se quedan con Enrique Sánchez y su cocina. Muy buenas familias, vámonos.